¡Vamos! Lo dice bien si tú gome, que cualquiera no se casa Lo dice bien si tú gome, que cualquiera no se casa Es mejor vivir la vida enamorándose y llevándose muchacha Enamorándose y llevándose muchacha Mirita se pone brava porque le viven contando Mirita se pone brava porque le viven contando Y le vienen a decir que de nuevo bien si tú hizo otro daño Que de nuevo bien si tú hizo otro daño Y le vienen a decir que de nuevo bien si tú gome, que cualquiera no se casa Mamias sin tal alma si camina bien Te monté en su carro sin cruce mujer Mamias sin tal living está lleno de gracia Te monté en su carro sin cruce de muchacha Se encuentra en su carro, se encuentra en el muchacho, y va bien. ¡Ajá! ¡Luz Mera! ¡Ay, ay! ¡Tengo que eso! Me dijo Enriquillo, me dijo Enriquillo, se camina bien. Me dijo Enriquillo, se camina bien. Me monte en su carro, se encuentra en su mujer, me monte en su carro, se encuentra en su mujer. Dice vieja pepa que me vuelvo loca Dice vieja pepa que me vuelvo loca Porque a mí me han dicho que tú quieres otra Porque a mí me han dicho que tú quieres otra Nunca eso Pero va bien como quiera vieja pepa ¡Eh! ¡A mí, a 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 mí ¡Uh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ivan Gare! ¡A mí, a 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 mí ¡Tero vieja es Diablo! ¡A mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!